Ahí está. Bueno, ahí comenzamos a grabar. Bienvenido chicos, la verdad que es un placer estar al frente de este curso, aprendiendo y enseñando también. A ver, mi intención hoy era ayudarlos a resolver inconvenientes. No sé si alguno tiene algún tipo de inconveniente, vayan levantando la mano y vamos resolviéndolo en ese orden, que aparezcan. Si no, yo lo que tenía pensado, bueno, ahí está Nico, después cuando resolvamos todos los inconvenientes, es mostrarle un ajuste adicional con herencia para resolver lo que estábamos haciendo. Así que arrancamos con Nico. Sí, yo tenía una pregunta que era acerca de, bueno, nosotros habíamos hecho el deploy en GitHub Pages, del front, si te acordás. Y nada, quería saber porque hoy lo intenté levantar, viste, y tratar de acceder a los endpoints que generamos, digamos. Y bueno, me tiraba este problema de cores, que bueno, supongo que es de la misma manera que lo trabajamos con el filtro ese que habíamos generado en el back, ¿no? Agregar esa ruta directamente a ese filtro y ya. Sí, lo tenés funcionando, lo podés compartir ahora y agregamos el cambio para que lo veamos ahí, obvio. Hola, hola, perdón, se me cayó. No, te decía que si lo tenés ahí levantado el back, porque el front lo tenés desplegado en GitHub, porque si tenés el back levantado, compartí, agregamos el... Está, recién le di abrir al IDE, así que le tengo que dar su tiempo. Dale, bueno, cuando arranca, compartí, agregamos la entrada al filtro y vemos que funciona. Dale, dale, dame un segundito que ya aprende. Bien, tema formulario con los links de sus repositorios. Voy a poner en modo buchón, a ver si alguno se quedó sin cargar, porque siempre hay alguno que se cuelga sin querer a veces, a veces queriendo. Pero la idea es que si no están ahí, chicos, no van a tener corrección. Y de ahí sacamos quienes entregaron el trabajo. O sea que tiene que estar ahí el link. Y les dije, aunque esté vacío, el esqueleto tenía que estar armado. Eso era lo que tenían que agregar. ¿Vive la ciudad? Uy, perdón, profe, entré, Pablo, entré mal. Perdón, Marcela también me... Perdón, entré mal. No, no, no. Contra cuenta. No, que, profe, que los compañeros que están con algún inconveniente, por ahí en el grupo de WhatsApp, está muy bueno el día y vuelta. Que por ahí se destraba con alguna pregunta o algo, ya a este punto del curso, digamos, antes de decir, bueno, ya está, dejo todo. Por ahí tirando la pregunta, algo se destraba y se puede seguir. Eso. Yo no me sumé al grupo de WhatsApp, por lo menos. Pero si todavía tienen alguna duda, me sumo ahora en estos días que quedan, por si alguno tiene dudas puntuales, así del estilo. Da un error 500 acá, y bueno, ahí me sumo para sumarlos, para ayudarlos, digo. Nico. ¿Tienes la mano levantada de vuelta? Sí, sí, era para compartir. Dale. Dale. Adelante. Bien. En esta parte sería, ¿no? En el do filter. Perdón, sí. Ah, tipo, amigo. Está acá. Y así sería, ¿no? Sacale el barra nada más. Y ponele... ¿El barra este final? Sí, ahí. Supone que esa es la ruta de tu aplicación. Bien, perfecto. Esto lo guardo. Ya lo puedo levantar. ¿Se supone? A ver, ¿querés poner un breakpoint ahí, Nico? Para que lo veamos en acción. Opa, acá encontré un problema ahorita. Ya lo tenés en uso. No importa. Dale OK. OK. Ya está levantado tu servidor. OK. Ah, OK. Debe haber tomado el click ahí, medio raro. ¿Dónde el breakpoint, perdón? ¿Acá en cualquier parte? Sí, ponelo en el 28. Vamos a ver si el origin llega bien. ¿Ves? Ese 28, click. Entonces vas a mirar lo que viene en el request. Si está dentro de la lista de tu origin. Y si no, lo corregimos ahí para que tengamos el nombre exacto. Lo voy a tener que levantar en de U. Muy bien. Recién lo corrí normal. Bien. Muy bien. ¿Tendría que disparar algo ya o no? Si intentás hacer un listado. A ver. Ahí está. ¿Ves? Abajo. A la izquierda. Ahí va. Bien. Mostrame el origin. La variable origin. Ahí. ¿Está la palabra? Sí, arriba de la palabra origin. Ahí está. Eso es el origin nada más. No hace falta todo lo otro. OK, OK. O sea que, copiate eso y ponelo en la lista. No, no haría falta el integrador. Esto lo borro. Exacto. Perfecto. Dale a F8. Te va a reiniciar, obviamente. Puede que ahora no funcione. Así que dale F8, que termine. Igual tenés un hilo ahí que está en pausa. ¿Ves que tenés como en el medio? ¿Está acá? Sí, sí. Este yo le... Desplégalo. Ahí va. Ahí. Tenés un breakaway en el course. Un hilo anterior que se corrió, ¿ves? Es azul, ¿qué ves? Un montón de cositas azules. Primero de todo, hacerle un clic. Un sol clic. Ahí está. Ahí va. Vos podés tener múltiples hilos corriendo. Nosotros no vemos hilos acá en Java, digo, pero tenés un montón de ejecuciones que fueron quedando encoladas. Y podés pausar y ver qué variables tienen y demás. Dale F8 que termines. Ahí va. Ahí va. Acá sí me tiró un error igual. ¿Se te mueve de vuelta? Acá lo tengo que... No, no. Probá de vuelta. Ahora que cambiaste en tu backend el origin, volvés a hacer la petición desde el front. ¿Pero lo tengo que levantar de vuelta? No, porque eso está en GitHub. Aguérdate. El front no hace falta levantarlo. Ya está ahí corriendo. Lo que tocaste es el backend nada más y le cambiaste la entrada del origin. Por eso digo, ¿hace falta que cargue de vuelta el Tomcat? Eso digo. Sí. Ok. En la tercera solapa, en la tercera solapita, no hace falta. Botón derecho, restart, debug mode, directamente, sobre el servidor. Ahí va. Muy bien. ¿Tenés el breakpoint? Dale F6. Wait, 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 wait. Pasó de largo, ¿eh? ¿Por qué no? Yo vi que pasó de largo, che. No, no, o no. ¿Querés que lo mandemos de vuelta para ver? Dale, dale, dale F8. Che, algo mostró. Y fíjate una cosa. Cada vez que apretás, tirás dos peticiones. Ojo. Cada vez que apretás, veo que estás tirando dos peticiones. Dale F8 de vuelta. No, no, no hace falta reiniciar nada, ¿eh? No hace falta reiniciar nada. Porque si ya lo habías reiniciado antes, ya tomó el dato. Volvelo a tirar desde el click de otra vez, del prompt. Una sola vez, ahí estás, listo. Abajo estás esperando, bien. ¿Ves lo que te digo? Mirá a la izquierda. ¿Ves que tenés dos peticiones? Del lado izquierdo tenés uno. Ah, sí, veo. Y abajo tenés, bueno, el primero y el segundo iba a decir, ¿no? Los dos hilos que están ahí. Sí, sí. Bueno, por algún motivo está corriendo el click ese que le das. O es un submit, ojo. Que si es un submit te va a tirar dos veces la petición. A ver, yo lo tengo acá. Qué nivel, ¿eh? Index, orador, oradores, ticket, todo separadito. Muy bien. Para que ahora no nos estaría encontrando. Acá. Listar oradores. No, ese es un botón. Este es el que me genera. Está bien. ¿Y qué hace el ID? ¿Es el btn get user? ¿Qué hace, no? Este. Este lo tomo acá de este lado. Bien. Para que no sé dónde lo tengo. Acá. Y listo los oradores. A ver la función. De hecho son las mismas que hicimos en clase, ¿eh, Carlos? No las porque tienes. Bueno, entonces, nada. Probable de vuelta. Vamos a quedarnos. Claro, esto lo tengo que terminar, ¿no? Sí. F8. Y a ver ahí que llega, pará. Ahí no te vaya. Origin, GitHub, Nico. Parecerá que está bien. HTTPS. Dale F6. Dale F8. Ves, volvió otra petición más. No se puede conectar. Pará, tenés la base de datos caída. También hay otro error ahí. ¿Tú que dices no se puede conectar a la base de datos? Tenés la base de datos muerta. Déjame ver si tengo el servicio. Puede ser, ¿eh? No, está en ejecución. Acá. A mí, cuando levanto con el live server y levanto el localhost también con el back, anda toda la perfección. Bueno, poné un breakpoint ahí en el administrador de conexiones, punto Java, línea 26, en el cosito de errores que tenés. Hácelo un clic ahí. Perdón, estoy perdido. Ahí, ¿viste la consola en rojo? Ah, la consola, dentro de la consola. Ves que la anteúltima línea dice algo y dice entre paréntesis, administrador de conexiones, línea 26. Ah, acá. Clic. Bien. ¿Acá? Sí, ahí está. No, no, ese es el error ya cuando sale. Necesitamos un breakpoint antes para entender qué es lo que pasa. Poné un breakpoint en el 23 para ver si crea la clase. Ahí está. Y sacátelo del course filter, sacalo porque ya vemos qué pasa. Porque si llegó a este punto quiere decir que el course ya lo pasó de largo, ¿entendés? Es la flechita que indica. Que estás ahí parado seleccionando. ¿Está bien la clave y el usuario de la base, Nicolás? Sí, sí, de hecho las ingresó todas las otras veces, entró, digamos. Dale F8 que corra y vamos a ver el repositorio ese que está. F8 de nuevo. Sí, ahí está. Ahí está. Mostrame la URL solo para chequearlo. Yo sé que vos ya lo miraste, pero yo no. Ahí está. Ahí podés hacer clic en el botón derecho, Wrap Text. Te lo ponen en una línea abajo de otra. Wrap Text. Ahí está. Decime vos si eso está bien, ¿eh? True. Bien. Dale F6, por favor. Ahí. ¿Dónde estás parado? F6. Bien. ¿Y el usuario está bien? Nikoxa. Exactamente, sí. Dale F6. Ahí lo prende, pero no. Wait, wait. Dale F6. Listo. Ahí tenés. La primera, por más que tengas la clave esa que le pusimos, te falla. La segunda, levanta. Ahí arrancó, ¿ves? Ahora tenés conexión. Dale F6. Ok. Y yo creo que a ella, si le das F8, va a correr, porque ya la conexión ya la tiene. Y ahora, mostrame el front. Ahí lo trajo. Ya tenés el video, Nicolás. Ahí está. Bueno, esto sería muy similar si vos desplegaras tu aplicación en un servidor ya distinto al localhost. Tendrás que configurar el course con la URL, de dónde van a entrar las peticiones. Y como hacía Gohan, bien hecho. Ya quedaría todo. Bueno, muchas gracias. De alguna manera, creo que el video lo voy a hacer con el live server, por la duda que no se muera en el medio. Ah, bueno. Ahí ya lo tenés inventado. Ahora lo tenés inventado, ahora dejalo andando. Es un golazo verlo así, ¿sabés por qué? Porque para nosotros es un mimo decir, che, lograron desplegarlo, lo subieron a GitHub, y encima se están conectando y hicieron todo el flujo. Porque el localhost siempre es fácil levantarlo con el live server. Hacer esto, y te tiro un par de rosas, está bien porque ya lo desplegaste, y ya lo conectaste al local, que era el objetivo. Así que, bien. Bien, muchas gracias. Sí, tenía pensado también ver si podía levantarlo en Supabase, que me recomendó un amigo, por lo que tengo entendido, un host de back. Pero bueno, no lo sé usar, la verdad, te toca un medio todo de oído eso. Así que, igual lo voy a intentar, pero... Porque yo hice un deploy una vez en... En una que era gratuita, y ya no es más gratuita que no recuerdo el nombre. No, otra. Oh, se me fue. También de un... De un backend en Java, y andaba bien. Pero bueno, ya dejaron de ser gratuitas, ahora, viste, te piden la tarjeta, mensualidad, etcétera, etcétera. Y no va. No, no es buena. Pero, a ver, de eso que tenés, a pasar a... Yo lo que digo es esto, lo importante acá es que si vos te parás delante de una entrevista a defender tu conocimiento, ahí va a estar la aposta, más allá de si lo desplegás o no en un server. Porque el otro ya es un paso adicional, cuando estás en un lugar trabajando, tiene sus servidores. O sea que, lo único que te va a decir es, usá esta configuración y desplegarlo en tal lugar. Lo otro, lo importante es lo que adquiriste hasta acá. Ah, claramente falta camino por recorrer, pero digo, ya tenés un camino levantado, allanado, bastante interesante. Así que... Sí, obvio, obvio. Muchas gracias, profe. ¿Alguno más quiere compartir tu avance o un error? Si no, yo les comparto pantalla y les muestro ahí un cambio que quería hacer. Que ustedes se lleven algo adicional, por si tienen ganas. Ceci, adelante. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos. Me alegro. Yo tengo que estoy, o sea, en la parte cuando hago listos los oradores, en el editar, no me levantan los datos del orador. No sé si... Igual, o sea, estoy justo en el momento haciéndolo, no tuve demasiado tiempo. Y no sé si lo podemos ver después o... Lo vemos ahora, la idea es ayudar ahora. Ok. Curiosidad, Gaby, te vi toda la cursada del pelo así para arriba nomás. Escuchame, ¿cómo venimos? Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Vamos bien? Genial, a ver. Hacé vos y muéstrame el error, que después te puedo ayudar. Por ejemplo, quiero editar, no sé, este. Bueno, le puse un banco. Y no me trae los datos. Y me dice acá como que no me pudo tomar el valor. Bueno. El getElementByEdit. Coméntame en base a todo lo que aprendiste, ¿cuál crees que es el error? ¿Tiene que ver con el backend? ¿Tiene que ver solo con el front? A ver. Tiene que ver con el front y con el... En el javascript, me parece que no me está agarrando los datos del orador. Excelente. Entonces, hace un clic ahí, justo donde tenés. Que te lleve para que hagamos un debug. Así que, subí un poquito la solapa, la pestaña... Ah, ahí está. Y poné un breakpoint justo ahí donde te marcaba el error. Dale. Y volvé a hacer lo que acabas de hacer. Cerrá eso y muéstrame de vuelta. Ok. Ahí tenés el debugger puesto, así que avanza con F10. Tenés que hacer un clic en la parte blanca, ¿no? Ahí está. Bien. Tenés el listado, perfecto. Dale F10. ¿Existe el orador buscado? Sí existe, es el ID 14. Lo que veo. Muy bien. Y ahora, dale F10 ahí, a ver. Bien. El problema creo que es el nombre de la función que usaste, ¿eh? Me parece que está mal escrita nada más. Ok. Dale F10. Le doy... Sí, dale que corra. Y vamos a ver el nombre de la función. Es getElementById. A ver cómo lo escribiste. Mostrame el frontend. Ahí. Mirá, ahí te pegué el nombre exacto. Tiene que ser ese, ¿no? Ese es el que estás usando en el chat. Cuando querés capturar el ID. Vamos a hacerlo más fácil. Document getElementById. Es como que no me encontraba esto. Cuando antes lo estuve devagueando, el nombre actualizar. Sí. Y lo tenés a ese ID puesto en el modal dentro del... Ah. Le había quedado en esa parte del modal. Estaría en el HTML. ¿Dónde está ese ID? No existe ese ID, me parece, ¿no? Ok. No, porque puse en el modal, estaba poniendo los datos del cos. Entonces acá en el ID del modal le tengo que poner nombre actualizar. Exactamente. Arregalo y lo probamos. Dale. Profe, una cosita. En Eclipse, en Eclipse aparece esa consola tan fea, blanca, con colores raros. Hay una, en preferencia de Eclipse, hay una opción para cambiarlo, invertirlo y dejar aparecida a la consolita, a la terminal de Visual. Dale, después me mostrás. Perfecto. Yo uso el modo Dark, así que no sé si queda igual. No, pero el modo Dark, la consola parece blanca con letras raras. Hay que invertirla, hay una función para invertirla y queda así o Dark. Bien, bien, bien. Excelente. A ver, ahora Ceci, con esos cambios a ver si funciona. Después se lo abandonó el página, ese me aparece dos veces, a veces que no sé por qué, pero bueno. Eso será otro tema. ¿F10? Claro, a ver si los cambios los tomo bien. Si no, dale Play porque no ve... Ah, está, quería ver el código. Ahí avanzó, perfecto, bien. Yo creería que está, dale Play y eso tendría que andar. Si querés. Ahí está. Brillante. Listo. Bien. Soy el usuario genérico de todos los sistemas. Y te van a eliminar. Te van a eliminar, sí. Bueno. Después te hago una consulta. Sí, dale. Porque en el modal te aparece tanto para el editar como para el eliminar te aparece el mismo modal, digamos. ¿Cómo hago para diferenciarlos? Porque, por ejemplo, acá sería eliminar. ¿Qué tengo que hacer? Dos modales diferentes. Y para este punto, sí, o podrías poner una confirmación con otro modal que sea eliminar. Eliminar o levantás el mismo modal, levantás el mismo modal y con el eliminar lo que podés hacer es ocultar la sección del formulario y mostrás un mensaje que diga, sí, eliminar. ¿Estás seguro que sea eliminar? Y el botón eliminar de abajo tendría que tener oculto y mostrar otro. Pero para hacer eso hace dos modales distintos y no vemos Disney. Es más fácil. Modal chiquitito y listo. Ok. Ahí dejo de compartir. Vale. Bueno, millones de gracias. Por favor. Bueno. ¿Quién más necesita una mano? Gaby, me intriga a ver qué es este, Gaby. Hola. Buenas noches a todos. Me queda muy perpendicular a la pantalla por eso. Aparte que soy tímido. No, la verdad que no estoy siguiendo teoría. No avancé. Colgué en aquel momento en el GIDGAP y seguí la teoría. Temas personales, temas de laburo. No me dio mucho el tiempo, lamentablemente. Es la segunda parte de todo lo que es vaquén. Me sentí muy cómodo porque es bastante parecido a mi laburo. Tiene cosas, o sea, la base es lo mismo. Incorporé un montón de conceptos que no tenía. Lamentablemente tengo una sensación de alegría y tristeza porque me hubiera gustado. Veo recién lo que presentó Nico Nico y es una masa y me hubiera gustado llegar a eso. No pudo ser. Voy a intentar seguir, volver a hacer todas las clases y llegar al laburo final. Porque era la idea inicial. Se fueron dando algunas cosas que se fueron complicando, simplemente. Agradecidísimo a vos, sobre todo, por todo lo que brindaste, por todo lo que explicaste, la claridad y las ganas. Bueno, igual no bajé el brazo, tira que quedan dos semanas. Así que, lo que tengas, igual lo subís y lo presentás. O sea, no te... Dale. De programadora a programador, te digo, sabes que tenés que entregar lo que tengas hasta ahí. Como cuando rendís el examen, viste, profe, llegaste acá. Sí, sí, vamos. Vamos a ver la más, ahí muere. Dale. Bien. Te agradezco. A vos. Bueno, a ver. Viví la ciudad. ¿Vos tenés algo también? No, no, yo no. Yo ya estoy bastante bien. Me falta hacer cosas, pero estoy bastante encaminado, digamos. Bien, bien. Diego dice, ¿hasta cuándo se puede entregar? Fíjense, no sé si entraron al aula. Hacer el tubo de repaso. Cerrar sesión, volver a entrar. Bueno. Me imagino que todos hicieron el de habilidades blandas. Eso se los hice con un montón de tiempo. Proyecto final. Acá tienen todo lo que estuvieron. Y acá están las fechas. Así que el que preguntó, ahí está la data. ¿Ok? No estás compartiendo, te aviso. Ah, es cierto que había dejado de compartir, perdón. ¿Están viendo ahora? Sí. Sí. Ahí, Diego, mirá. Acá tenés las fechas. Fecha de inicio de entrega, ayer. Fecha de fin de entrega, 29 de la semana. ¿Ok? Bien. Bueno, a ver, estaba por ahí Diego, ¿puede ser? Pareció verlo ahí con el baby, con la baby, no sé. Diego, no. Sí, bueno. Sergio. Sergio, habías compartido pantalla, ¿no? Un ratito estuviste. ¿Cómo? Vos habías compartido pantalla un ratito, ¿no? Ah, ahí está. No, no, compartí pantalla. No, no, perdón, la cámara, vi que estabas ahí con la cámara. Sí, estaba con la cámara y justo vino la baby. Ah, muy bien. Tu caso, me interesa mi tría, no, no voy a dar detalle, digo, pero vos habías arrancado con nosotros, Sergio, sabiendo ya o no sabiendo? Sí, yo soy egresado de la Tecnatura en Programación, de la UTN. Bien, ¿y qué lenguaje vieron en la UTN? Empezamos con C, en el segundo cuatrimestre C Sharp, Window Forms. Después PHP, JavaScript y Frontend en HTML, CSS. Ok. Y Angular y Ionic, implementado por Angular. Bien. Bueno, vos ya venías con la mitad de la carrera ganada, digamos, en Teman. Venías corriendo de atrás, pero con... Sí. Bueno. Me interesa saber tu opinión al respecto, para que nos quede una clase nada más. ¿Cómo viste el desarrollo del día uno hasta acá? Vos que tenés el bagaje previo y que le puedas contar a ellos. Y a mí también, ¿qué te parece? Sí me hubiese gustado ver más de Java, porque sé que en un mes, no llegás a ver todo. Yo sé que tiene mucho más para implementar. Como decías, hilos, eventos. Va, en C Sharp manejábamos eventos y delegados. Bueno, esta fue la parte más complicada que siempre tuve, los hilos y los eventos y delegados. Me hubiese gustado ver algo parecido a los hilos también. Pero lo interesante es el CRUD, porque siempre se maneja eso. El CRUD es siempre lo que se maneja. Hacer los endpoints. ¡Olé! Hacer los endpoints. Después del backend, está bueno aprender el Moostra, porque te agiliza todo lo que es el front. Si bien yo un montón de veces pasé, mientras vos explicabas, pasabas páginas que te agilizaban lo que vos hacías, pero está bueno también aprenderlo de cero. Por ejemplo, animaciones, que hay páginas como Animista. Después, en el trabajo práctico yo usé ex-wisper.js, que también es una página que está muy buena para hacer animaciones de los ex-wisper. Pero hay todas cosas que yo lo fui investigando, lo fui durante la carrera, porque tuve que entregar proyectos así. Y ellos, por ahí, empieza de cero, lo va a encontrar. Lo va a encontrar, lo va a encontrar, sí, seguro. Pero bueno, está bueno empezar todo de cero. Buenísimo. Bueno, Sergio, gracias por cumplir la experiencia. A vos por la cursada. Brillante. Muy bien. Bueno, ¿quién más se suma? Si no, yo les comparto y les hago un giro de rosca adicional ahí. Vamos a ver un poco de herencia en los controllers para mejorar algunas cositas. Esto ya es un adicional. Así que, ahí vamos. Si tienen dudas, levanten la mano igualmente. Miren. Nosotros nos quedamos acá con nuestro nuevo orador controller. Que era algo sencillo. Que tenía, no mucho. Tenemos a Herlet, aplicamos esto. Pusimos como property esto, como atributo, perdón. Pero ahí se terminó, digamos. No hubo más que eso. Ahora bien. Si se dieron cuenta, esto se repite. Esto se repite, ¿no? Se repite por acá. Código que es, yo puedo llegar a mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, supóngase que yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco controladores. No voy a estar copiando y pegando esto en todos lados. ¿Qué puedo, qué técnica, qué mecanismo, qué mecanismo puedo aplicar para resolver esto? Un método, un estudo. Crear una nueva clase con esos dos datos. Y eso sí. El patrón. Herencia. 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 Exactamente. Ahí no hay un solo mecanismo, pero digo, esto cae ahí como de maduro que tranquilamente podemos, en vez de heredar de A7TP Serlet, podemos heredar de otra clase. De hecho, yo lo voy a hacer. Voy a crear una clase nueva. Voy a llamar app base Serlet. Un segundito que voy a detener algo que está corriendo, que está consumiendo la vida de este lado. Entonces, este app Serlet, partamos de acá. Va a ser la clase padre de la otra que está ahí al lado. Este va a ser el padre de este. Entonces, extend. Vamos a cambiarlo para que es quien da de este que está acá. Ahí va. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto es un Serlet? No, es una clase. Bien. ¿Esto es un Serlet? Una clase. Ok. ¿Y entonces el Serlet qué pasó? Lo perdí. ¿Se dieron cuenta, no? Al cambiar la herencia, el que éste deje de heredar de HTTP Serlet, no me va a funcionar más como un Serlet. Entonces, ¿quién tiene que ser el Serlet ahora? Este. ¿Enear de ser el Serlet? Tiene que ser el Serlet. Exactamente. Ok. Entonces, ahora el nuevo orador puede extender de APP base Serlet. Y es un APP Serlet, que a su vez es un Serlet. Ahora sí. ¿Qué? ¿Para qué hago esto? Porque mi intención es... La línea 36, 37 y 38 se repite más de una vez. Y yo quiero crear un método en la clase padre. A la cual tenga que el hijo decirle super punto y que me devuelva algo. Entonces voy a crear ese método acá. Voy a llamarlo public string. Voy a extraer esta lógica de acá y la voy a llevar a la clase padre. Este se va a llamar... JSON, por ejemplo. Y me voy a llevar esta línea de código. Sin de comentario. Lo corto y lo peor. Y como es un método, lo tengo que retornar. Retorn. Ahí. Pero esto necesita el request. O sea que el request tiene que ser parte del parámetro. Collector. Lo importamos. Importamos. Bien. Y como les dije antes. Nosotros vamos a ver try catch. Collection. Perdón. Exceptions. En el curso va avanzado. Así que en este punto lo que vamos a decir es que esto lanzó en excepción. Y tenemos que decirle al eclipse que me agregue la declaración de lanzamiento de la excepción acá arriba. Lo usamos. Bien. Con eso, este método queda completo. Ahora, elijo. O sea, la clase que estaba acá. Que antes tenía todo este código. Podemos evitar todo esto. Y decirle al padre. Super. Punto. Con eso ya tengo resuelto el JSON que viene por acá. Fíjense. ¿Qué es lo que ganó? Que ahora. Tanto en el post. Es una línea. Como. En el put. Reemplazamos todo esto. Bien. Bien. Ahí quedó. ¿Qué gané? Acuerdo el código en el hijo. Porque es código repetitivo. Y se lo delego al padre. Ahora. Miren esto. Y miren esto. ¿Qué dicen? ¿No cumple con lo mismo? ¿Se repite en los dos lados también? ¿Qué podemos hacer ahí? Otro método. ¿Qué más? ¿Solo un método? Del padre. Esto. Puede pasar a ser un atributo. Fíjense que lo mismo hicimos acá. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos el private repository. Que lo pusimos como un atributo. Ahora. ¿Qué puedo hacer? El object mapper. Lo extraigo como un atributo de la clase padre. Ahí. Protected. ¿Por qué protected? Porque quiero que los hijos lo hereden. Para poder usarlo. Lo hereden como privado. Bien. Pero estas dos líneas que están acá. Son necesarias para. Esto es lo de las fechas. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo copiar y poner ahí? No. ¿Ven? No puedo. Por más que esté el atributo acá. Ahí automáticamente venir y ejecutar un método. Porque está por fuera. Esto es la definición de un atributo. Y esto es el código. No puede estar acá. Tiene que estar o dentro de un método. O dentro del constructor. Entonces. Ya que estamos. Aprovechemos el constructor. ¿Por qué? Porque el atributo así como está. Es necesario que se le registren estos dos. Estos dos métodos. Perdón. Tanto lo del java time. Como lo del write date as time stamp. Entonces. ¿Con esto qué logro? Que esto desaparezca de acá. Literalmente. Todo ese código vuela. Porque se va a generar cuando se construye la clase. Se genera el mapper. Cuando nace ese objeto. Se le setean estos dos atributos. Entonces después. Cuando nace este. Que es hijo de este. Este ya va a tener disponible el mapper. Con los dos atributos seteados. ¿Lo ven? Objetos. Esto es teoría de objetos. Cuando nace algo. Va al constructor. Primero que nada. Dijimos. ¿Y quién maneja la creación de los objetos? Lo maneja Tomcat. Yo no hago el new del hijo. Ni hago el new del padre. Lo hace Tomcat. Tomcat te está escuchando así la petición. Y dice. Ah. Está llegando una petición. Al barra API. Barra orador. Que es hijo de app. Que a su vez es hijo de esto. Y como es hijo de esto. Lo primero que tengo que tener acá. Es. El super. Que haga lo que hace el padre. Y después yo hago lo mío. ¿Qué es el que haré? ¿No? Me imagino que esto se entiende ¿no? Por lo menos. Una consulta que lo puede hacer. Dale. Super ahí haría. Las instanciaciones necesarias. Sí. En base a. Super llama al constructor del padre. Y dice. That's nothing because. This is an abstract class. O sea que. Hacerlo o no hacerlo. En realidad. Para este caso. No afecta. No. No. No hace nada. Pero es una buena práctica. Que siempre que le dan. Llamen al padre. ¿Sí? Gracias. Bien. O sea. Esto lo podemos poner como. En este caso. Es lo mismo. Que no. Llamar. Al padre. ¿Por qué? Porque el padre me está diciendo que. No hace nada. Porque es una clase abstracta. ¿De hecho? Dice. Dice. Tal cosa. Bien. Entonces. Vamos a reemplazar esto. Esto ya no es necesario. Y fíjense que ni siquiera toco el código. Esto sigue existiendo. ¿Por qué? Porque está acá. Como un atributo protector. ¿Lo ven? Si yo esto lo cambio. O sea. Si yo sacase esto. Y esto no hereda. De esta clase. Entonces. Acá daría un error. Porque esto ya no existe más. Pero. Al eliminar esto. Este atributo. Ahora. En realidad. Es este. El del padre. Capiche. Sigamos. Entonces. Me quedan dos líneas. Bajo. Y repito el proceso. Y bueno. Acá lo mismo. No necesito esto de vuelta. Lo saco. Ok. Ok. Uso el atributo. Que está acá. Bajo un poquito más. Esto. Ya no hace falta. Porque se repite. Y este atributo. Es este. Que está acá. Y. Ahí me queda. Un código de controlador. Limpio. Con dos o tres pavadas. Nada más. Un poquito de lógica. Que de hecho. Cuando uno piensa en programar. Chicos. No hay que pensar en complicarse las distencias. Por eso es. Hay que hacer las cosas. Cada uno. Su responsabilidad. Cada uno en su cuadrado. Era como. Cada uno. ¿Se acuerdan de eso? El 5 de edificar. El baile en el cuadrado. Sí. No sé por qué me vino a la cabeza. Pero bueno. Cada quien hace lo suyo. Este es. Abstrae algún comportamiento. No mucho más. Y listo. Esto tendrá que seguir funcionando. Yo lo voy a levantar. Y vamos a ver. Si entendimos toda la secuencia. De lo que venimos viendo. Es cuando nace un objeto. Se ejecuta su constructor. Fijimos. Bueno. Entonces. Cuando quiere invocar. Al post. Al get. Al put. La primera vez. Por lo menos. Va a venir. Y va a ejecutar esto. Realmente. La primera vez. Por eso pongo un breakpoint. Acá. Listo. Vamos a levantar el servidor. Para que lo vean. Funcionando. Después les pasa el código. Para no levantar el visual studio. Y el servidor. Y todo lo demás. Lo que voy a hacer es. Escribir acá. Localhost. 180 barra. Este era. Web. Guión. App. Guión. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Barra. Api. Barra. Operador. ¿Cuál de todos los métodos que estoy implementando. Va a llamar cuando la presione enter? El post. Delete. Un get. Un logo. El get. Bien. Ahí está. Apriete enter. Efectivamente. Y ven que se. Se tuvo justo acá. Todavía no nació este en realidad. Está llamando al constructor de este. ¿Ven? F6. Bueno acá es para que. Para jugar un poquito nomás. F6. Construye el objeto. Y así sigue construyendo los demás. Era para que vean. Entonces si entiendo la secuencia. Ahora puedo venir. Y poner un breakpoint acá. Línea 63. Porque esto acá no llegó todavía. Ahora está ejecutando esto que está acá. Ustedes me dirán. ¿De qué me sirve todo lo que me está mostrando? Si no sé hacer debug. No. No me puedo considerar un buen desarrollador. Ahí Gaby me dice que sí. ¿No? Si no sé mirar variables. Paso a paso. Vas a tardar mucho tiempo en hacer muchas cosas. Pocas cosas. Hay que saber hacer debug. En cualquier lenguaje. Bien. 8. Ahí llegó. ¿Ven? 8. Salto de acá para acá. O sea que esto ya estaría funcionando. Cierto. Bueno. Breakpoint línea 67. Le digo bueno ejecutá todo esto. Ya vimos que funciona. Bien. Ahí va. Transcruye el JSON. Perfecto. Ahí escribió. Usando el mapper que tenía. Acá. This es mi nuevo operador. Pero mapper. F8. Ahí tengo mi JSON. Hermoso. Listo. Metimos una herencia en un controlador. Otra cosa que yo había pensado en mostrarles cómo implementar un pequeño patrón, así, algo sencillito, para usar esto. Yo había puesto acá un... ¿Puedes tirar la concha, Ricardo, por favor? Dale. Hagamos eso primero entonces. Paso. La clase base. Ventanas abiertas. Ventanas abiertas además. Este es el base Y el cambio al nuevo operador es este Para el manejo de errores Muy buenas preguntas ¿Qué pasaría? Por ejemplo si vos querés dar de alta acá El problema se va a dar en este punto ¿Qué puedo hacer? Y efectivamente voy a tener que hacer esto Si bien no lo vimos Les cuento Que este save Que tenemos acá ¿Qué es lo que hacía? Repaso para que vean Intenta Intenta armar este insert Intenta ejecutar todo esto Y si falla Lo habíamos contado ¿no? Si falla Pumba Vamos a decir que explota Bien De hecho miren Vamos a poner un breakpoint Y ahora si bueno Voy a tener que levantar el scroll Para que lo podamos ver Y lo hagamos en acción Vos tenés Sergio Tenés que controlar los errores posibles ¿Vos? Que surjan a la hora de la inserción ¿No? Entonces tenés que manejar excepciones Para eso que me decís Sí Entonces vamos a intentar hacer esto Para que voy a abrir 3, 5 4, 4 Este no 3, 5 4, 5 Está bien 4, 4 Ahí va Bueno Voy a poner un breakpoint Justo 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 Acá Que es cuando Ejecuta La El insert Digamos Y si falla Ahí me voy a enterar Yo quería capturar el error De acuerdo al eject Y me mandaba 500 ¿Sí? Porque Lo estamos respondiendo Algo Algo lindo Del lado del barco Bueno Ahí lo ven ¿no? Ahí está levantando Voy a poner ahí Para que se vea mejor Perfecto Entonces Bien Enviado Perfecto Ahí llegó la petición Enviado Este 6 Veníte acá Porque no puede usar Ah El mail ya existe El mail no existe Pero así que Este lo va a hacer bien De vuelta Mismo dato Quiero insertar el mismo De vuelta Para que falla A propósito Ahí va 6 Ahí va Lo agrando Un poquito Para verlo mejor Bien Fijate lo que tenemos Una exception La exception Dice SQL Integrity Constraint Violation Exception No importa el nombre Con que sea Un choclo así En prosa Lo importante acá Es que es una excepción Y yo puedo Mirar lo que hay Adentro de esa excepción ¿Sí? De hecho Esto tiene Un código Mirá E.get Bueno Tiene una causa Perdón Tiene una causa No sé por qué me dice Que es nula Perdón E.get Pause Duplicate Get cause Dice que es nulo Mensaje localizado Ok Ahí tenés el mensaje ¿Ves? Eso quería buscar Estaba buscando erróneamente Get localized message ¿Sí? Entonces ¿Qué se me ocurre a mí? Si tu intención es Devolverle un mensaje Armar una estructura De respuesta O armar una excepción Una exception Pasa que bueno Nosotros no vemos excepciones Pero vos podrías crear un Duplicated exception Por ejemplo ¿Me explico? Acá no lo estamos usando Pero vos podrías decir Ok bueno En vez de un ilegal Argument exception Y Ver por ejemplo Si es un SQL Integrity Total exception Vos podés venir acá Y decir no Quiero que Atrapar solamente Este tipo de excepciones Tendría que armar En un paquete nuevo Y armar la excepción nueva ¿No? Y lanzarla eventualmente O tener La try catch Sí, sí, sí Entonces ahí Cuando lo atrapes Del otro lado Sería de acá Cuando lo atrapes De acá Atraparía solamente Esto Entonces ahí vos tendrías El error Esto no es Esto no debieras Hacerlo acá Ni está acá En negocio ya Entonces eso sale Más bien de acá El otro Es que crees un objeto Al estilo javascript Pero lo hago Al estilo javascript Pero no sería exacto ¿No? Puedes hacer esto Retour New Creas un record El tipo de record No vimos Pero de vuelta Porque eso es avanzado Se ve para el curso siguiente O creas una clase nueva New Ponele clase De error Le pasas El message Sería esto Algo así Podrías hacer Claro Lo atrapás Y respondes algo Perfecto Te tiro unas líneas No es para que sea exactamente así Digo Pero te va a servir No, no, no En CShop Se hacía así De esa manera El manejo de rol Se ponía distintos Try catch Y Después tenías Los catch Armados por Por vos Y Se ejecutaba eso Bien La otra Que podés hacer Que Esto lo que usa Spring Digamos Incluso avanzado Es decir Bueno Esto Saco Lo dejo así Tal cual Pero tenés Alguien Que mira Los errores O sea Los mensajes de errores O las excepciones Que lanzan los métodos Sería como un filtro De mensajes de errores Por decir algo Podrías tener un Una clase Que se le llama Interceptor Que se ejecuta Antes Después O Around O en el medio Que serían Agarras Ejecutás Vuelve la respuesta Y después Puedes evaluar Que fue lo que pasó Y ahí armás Una respuesta En base a la ejecución Del método Eso ya Se llama aspectos Y es otra cosa Más avanzada Todavía de Java Pero también Son otros mecanismos Que cuando veamos En Spring Van a ver Que es una Es una pavada Muy fácil De implementar Profe Sería como un middleware Algo así Algo así Pero bueno No me quiero ir Por los branches Esto es lo de La herencia Se entendió ¿No? Cómo funciona Relativamente sencillo Nosotros no lo hicimos Chicos Pero me hubiese encantado Poder Agregarle a esto Una autenticación Una autenticación Sería algo Relativamente sencillo Ya en este punto Para nosotros ¿Qué tendría que hacer Si quiero crear Alguien que escuche Autenticaciones Creo un control Login Que le paso Usor y password Del frontel Y me devuelve Algo Que me diga Si o no O un token Algo que yo pueda Guardar y utilizar En mi aplicación Nosotros no tenemos Usor y User En la base de datos ¿No? No Malasol Sí Decimos Carlos Dos cosas ¿Podés Guardar esto En el GitHub? Sí Subirlo tú Bien Y ahí te voy a mostrar Lo que te decía La consola Cuando te aparezca La terminal de Git De Git Para ver Ahí Esa blanca horrible Si te pones arriba Ahí en cualquier espacio De lo blanco Botón derecho Dice Inverted colors Y eso mismo Se puede tocar En preferencias Para que te quede Siempre así Brillante Preferencia terminal Y te queda Lo pones Destildás El inverted color Y ya te queda así Sus datos Útiles Están Muy bien Para que lo Busque Ahí Excelente 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 Buenísimo Gracias Tratazo No de nada Bueno A ver ¿Qué más podemos hacer acá? Como para sumarle algo Y que ustedes se lleven Algo más de calidad ¿Qué más? ¿Qué más? Cecilia Decime Una pregunta Ya que estamos Agregando cosas Sí, dale En esta parte En esta parte De oradores Por ejemplo No aplicamos De lo que sería Interfaces Que vos siempre Nos machacaste ¿Qué podemos hacer? No No aplicamos Interfaces Tenés razón A ver Con oradores En realidad Sí usamos interfaces Es decir Acá está Orador repository Interfaz Igual Implementación De eso Si querés Ponete que vos No tengas MySQL Cecilia En tu Motor O motor Bueno Ponele que tengas Que crear Un Postgres Repository O un O más a manejar No sé Archivos de texto Y lo vas a guardar En CSV O en Excel Lo que sea Pero no es un motor De base de datos Ahí vos podrías Cambiar la implementación Y decir En vez de tener Un MySQL Orador repository Tengo un No sé Ponerle Oracle Oracle Orador repository Suponete Que las consultas Que uses Internamente Sean de Oracle Efectivamente Entonces No vas a obtener La conexión De esta manera Probablemente Pero para el que te llame Como implementación Para vos Es indistinto Suponete que El nuevo Obrador controller En vez de usar MySQL Ahora usa Cambias la instancia Y fijate Que no hay errores Que esta clase Implementa esta interfaz Entonces Vos seguís trabajando Con esto Ok perfecto Y entonces Vendrías acá Y en vez de escribir La sentencia De esta manera Usarías la de Oracle Pero que en realidad Es la misma Porque esto Es sencillo Pero todas El SQL Es de Oracle Ahora El que la usa No le importa No le importa De una forma De usar interfaces Adicionalmente Bueno Gracias Bueno Bueno Me dicen del login Tenemos 20 minutos No sé si soy tan bueno Para crear en 20 minutos Un login Pero vamos a hacer así Login Controller Que vamos a hacer acá Vamos a hacer que nuestro login Extienda De quien De HTTP Salve Si Felipe Decime Como estas Buenas El login Es un tipo De clase No El login Sería Felipe Suponente que vos querés Loggiarte En la aplicación Y tenés en el frontend Tenés usuario Tienes password Y un botón de login User Pass Y login Entonces Esto está en un frontend HTML Después tenemos una aplicación Java De este lado Entonces Que es lo que quiero hacer Quiero crear Un login Controller Que cada vez que el usuario Aprete este botón El login controller Estar implementando Su método Post Ejemplo Vas a escribir Toda la lógica Y este Dupost Que va a hacer Va a tomar El username Va a tomar La password Y que va a hacer Tienen que ir a consultar A la base de datos Con estos datos Sale Se va a la base de datos Vuelve Y te va a responder Ok o no ok 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 Gracias Eso sería un poco la idea Yo te sumo algo adicional Es devolver un Token Entonces ese token viaja Y después Una vez que el usuario Tiene ese token Porque quiere decir Que el username Creo que resulta Mucho en las transacciones Si token es algo así Una cadena así Que parece que no representa nada Pero en realidad tiene información De El usuario Como el username Por ejemplo Y quizás algún rol De su usuario Ahí nomás Ok Gracias Entonces por lo menos En ese punto Podríamos llegar a tratar De implementar Acá tendría que hacer Arroga web server ¿No? ¿Cómo se llamaría? No sé Out Para login Por ejemplo Acá tendría que hacer Tring Username Igual a Red.get Parameter Username Podría validar Acá Si username Es distinto de Nude Por ejemplo Bueno La validación Es que la validan Después Y necesito Un login Repositor Por ejemplo ¿No? Ahí MySql Login Repositor ¿Y qué tendría que hacer? Repository Punto login Pasarle username Pasarle password Si esto está ok ¿No? Esto me devolvería Un ¿No? Algo No sé qué Pero me va a devolver algo Porque quiere decir Que está bien Que existe el usuario ¿No? Y después Acá puedo crear El hash Token Como se llame Para enviar Al front Entonces ahí diría Red.getrite.print Por ejemplo Y acá le mandaría El token Que genero Para ese usuario Algo sencillo Voy a hacer Red.status Y acá le ponemos Por ejemplo A un creado El created A 201 ¿De acuerdo? Que era un rest Es el nombre Del objeto Felipe Que tenemos acá arriba Mira ¿El juez? Hay que los cambios Para que quede claro ¿El juez? Response Ah Ok Creo que veníamos haciendo El otro control Bueno Línea 25 Profe Respositorio No, no Ah, bueno Abajo, perdón Gracias Esto sería Algo sencillo Sin validaciones ¿No? Validaciones Agregar acá Y ya estaría Ahora ¿Qué es lo que hace esto? Escribe Yo también podría decir Bueno Agrego un header Por ejemplo Response Punto Add Header Y acá le digo ¿Cómo se llama el header? Se llama Token Y acá escribo El token Entonces la respuesta No va a viajar En el body La respuesta Va a viajar En el header ¿Sí? Puedo cambiar La forma De responder De responderle Al frontel Bueno ¿Qué tendría que hacer acá? Crear el repositorio Y la implementación Que voy a hacerlo Relativamente rápido Me voy a basar En el MySQL Ahí No creo No creo No importa Sería entonces Login Depository El único método Que tiene acá Es login Public Login O puedo hacerlo No importa Recibo un string Y un surname Y recibo un string Pajo ¿Qué estoy creando acá chicos? Una interfaz Un contrato Nada más No tiene nada Del otro mundo Esto Lo hicimos anteriormente Ahora voy a crear Ahora voy a crear La implementación Para esto La implementación Para este repositorio Ahora lo pongo Acá mismo SQL Login Repositorio Que implementa La interfaz Login Repositorio Estoy creando una clase Que implementa un contrato Esto ya lo hicimos En su momento No tiene ninguna magia Lo único que necesito hacer Acá En este login Es algo muy similar A lo que hice En el MySQL Orador Repository En la implementación De esto que está acá Que es crear algo En realidad crear Es consulto a la base de datos Por ejemplo Sería un SELECT Un GET Algo así Parecido a esto ¿Por qué? Porque importo las clases Acabo de importar las clases Y este ¿Qué va a hacer? Va a ser así SELECT ID Este Sí, podría hacer eso Podría hacer un COM Por ejemplo Asterisco From A ver si existe O SELECT Asterisco From Y crearemos una tabla De user Por ejemplo Users Where User name Igual a esto And Password Igual a Acá hace una pavada Porque estoy Mandando la password Para cual viene Esto tendría que estar Incriptado ¿No? No me voy a meter ahí Porque ya el tiempo No me va a dar Pero el password Tendría que estar Incriptado En la base de datos Armo la consulta Acá no sería Orador No podría ser Un user Por ejemplo Entonces ¿Qué tendría que tener En el entity? Tendría que tener Otro objeto Que sería En vez de orador Sería user Entonces me creo Una entidad Me creo una nueva Que se llame user ¿No? ¿Cuáles son los datos Del usuario? Lo que ustedes Quieran poner Pónganse que tiene Nombre El usuario Que tenga Username Con el cual Lo voy a buscar Vamos a ver Si la quiero usar Y no sé Fecha de alt Algo Que quieran poner Al usuario La id Creamos el constructor Usando los campos Para poder construirlo Creamos los getters Ahí tenemos el user Entonces Este user Es el que vamos a usar acá Hacemos la consulta Seteamos el username Que es el que viene Como parámetro En la posición 1 Y seteamos también El segundo parámetro Que sería ¿Cuál? La password Esecutamos Está todo ok No es el nombre Y apellido Es nombre Y username Password Es medio Lo mismo ¿No? Porque si Encontré bien Estos usuarios Y vienen Vienen Porque sí que existen Estos Son los mismos Que están ahí Porque lo traigo igual Para probar Entonces Esto es user Como operador Entonces cuando se repite tanto A veces conviene Llamarlo genérico Entity Es igual a New User Y acá le pasamos El id El nombre El username Y no sé Que más le habíamos puesto A password Y si sale todo ok Devuelvo el entity Si no No existe No se pudo Obtener Usual ¿No? Bien ¿Qué tendría que hacer? Crear una tabla Bueno Creamos una tabla Para hacerlo relativamente rápido Bien Entro a la base de datos Esta es la nuestra ¿No? Sí Creo una tabla Voy a hacer visual acá Voy a estar en modo vago Así que Users Va a tener un id Va a tener un username Va a tener un password Y va a tener un nombre Usuario Pues ahí quiero agregar algo Bien Username Varchar Password Varchar Nombre Parchar Esta es clave primaria Es autoincremental Vieron que estoy repitiendo Todo lo que hicimos Así A los chapazos ¿No? Username No se puede repetir Tiene que ser un nombre Unic No se puede repetir esto No permite nulo Ninguno de estos datos Mi nombre Mi password Ya le ponemos Más longitud Por si Calleamos algo Llegamos un string largo Puede ser muy largo Entonces le ponemos 150 caracteres Guardamos Y ya está Voy a insertar un dato Solamente para Voy a agregar uno acá Datos User Datos Más Username Admin Uf Admin Username Admin Password Admin Nombre Carlos Admin Ya tenemos un usuario Hacemos Elegatérico Pro Users Se llama Users Se llama Users Perfecto Ya estaría Retour Entity Vamos a cambiar acá El User Que en vez de ser un Void Sea un Entity Y acá en vez de ser un Void Sea un Entity Lo damos todo Cortamos Lo damos todo No se te escucha, Carlos Estás muteado, sí Gracias, ahí implementamos un login así de rápido Me quedan 7 minutos ¿Cómo lo pruebo a esto? Bueno, puedo levantar el frontend Y hacer un post y todo lo demás Para hacerlo más rápido Desde post Creo que puedo poner la URL Y lo pruebo más rápido Ustedes ya saben Hacer el post, así que eso ya lo pueden hacer solitos Acá, reinicio el servidor Voy a poner un breakpoint Acá A ver si todo esto funciona Voy a la otra cosa 80-80 Todo esto Ahí no Out Barra Login Estamos bien, ¿no? Out barra login Bien Aplicación Bien 2, 3, 5, 4, 4 Bien Si nos pregunta Username Igual a admin Y Password Igual admin Esos son los datos que están en la base de datos Enter Y obviamente a la primera tiene que romperse Si no hay algo que está mal Algo que está mal Si anda a la primera está mal Es webapp Y on 2, 3, 5, 4, 4 Sale la petición Llega al frontend Llega a null Y llega a admin O sea que hay algo que le erré Use User Name Le puse username No sé cuánto User name Ahora sí Le cambio acá para poder avanzar Le pongo admin En caliente puedo cambiar las variables En caliente puedo cambiar las variables Ok Ahí está Pasó de null a tener admin Para no reiniciar todo el servidor de web Bien Tengo el user Instancio Ejecuto Control T Me voy a la implementación Breakpoint acá Línea 22 F8 Salta directamente al punto S Si es que no se rompió nada Sigue corriendo Bien Bien Ahí está Ejecutó la consulta Execute query Perfecto Levanto el ID El nombre El DNA El password Instancio El entity Acá está nuestra entity Brillante F7 Volvemos al punto de invocación Tenemos el usuario F8 Claro Escribí en el header Por eso no veo nada Pero si miro Si inspecciono el código O mejor dicho Si veo El network Vamos a ver si aparece Enter Lo dejo correr Ahora ya sé que funciona F8 Saco este breakpoint F8 Because user is null Because user is null Because user is null A ver Ah User De haber cambiado Ah sí Cambié el userame ¿No? Claro Esperen que reinicie el servidor Ahí está Ahí reinició Bueno No lo puedo escribir Elegir GetWriter Admin Entonces con esto Implementamos un login Llegamos Ahora ¿Cuál es la gracia del login? La realidad es que Ustedes quieren realmente Gestionar un admin O dar de alta O cambiar O eliminar No lo podría hacer Todo el mundo ¿No? Tendría que ser un módulo Ahora bien Esto es Muy Básico Porque no me da el tiempo Si quieren la clase que viene Podemos implementar Algo adicional Ya que vimos filtros Podríamos meter un filtro De autenticación Porque una cosa es el filtro De course Otra cosa puede ser Un filtro de autenticación Que sería algo así como Bueno Ya obtuve Ya obtuve el token Volvió el token Ahora el otro escenario Sería bueno Quiero consumir No un login controller Quiero consumir un Barra Admin Algo Pero solamente Podés consumir Ese barra Admin algo O sea El frontend Solamente le podría Pregar A ese endpoint Barra admin Si por ejemplo Este token Que se generó Existe Y lo envío De vuelta para acá Y tengo que validar Que realmente Ese token Sea válido Y que no sea algo trucho Y ahí nos metemos En todo un escenario De validaciones Y autenticación Famoso Autenticación Y autorización Que es Me autentico Existe el usuario Y la password En la base Autorizo Es Este token Que me pasaste No tiene los privilegios Para poder hacer tal cosa Pero bueno Vemos que surge La clase que viene Pero bueno Con esto por lo menos Tienen algo adicional Que es Este es muy adicional Felipe decime Hola ¿Puedes Actualizar el Coucher Por favor? Si Hay mucho Para actualizar Ves que tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete clases Así que No va a alcanzar Con pegar Nada más uno solo Voy a subir todo el código Al Coucher directamente Felipe Y después lo descargar ¿Al GitHub? Si Al GitHub Perdón Va a estar todo En el GitHub Si Ok, gracias Me siento re mal Chico Le dije que les iba a habilitar El formularlo antes Y no, mentir Esperen que les se ha habilitado Pero no son las once todavía Son las diez Van a matar Carlos Ahí te avisamos Que Diego te puso El grupo de Whatsapp Por si te querés sumar Ahí en el chat Muy bueno Carlos, gracias Chicos Espero que les sirva Coman tranquilos Aprovecho Nos vemos La clase que viene Que es la última Así que Ya vengan Como Si quieren exponer O algo Ya tienen resuelto Pueden compartir Y si no Tienen la fecha Hasta Lo que les mostré Al principio de la clase ¿Ok? Carlos Sí Igual Ya sé que Lo vas a poner en GitHub Pero justo lo que tenés ahí ¿Me lo podés pasar Por el Coucher igual? Dale Ahí te lo paso Paso el lobby Gracias De nada Bueno, corto la grabación Y si alguno se quiere quedar preguntando Adelante, no hay problema Yo los saludo Y nos vemos en el juego, chicos Muchas gracias